Una final, estamos hablando de Pedro Toro que puede alcanzar el pentacampeonato para él como técnico del Olympia Ahí viene el cuerpo técnico del Motagua que logró ganar, parar una mala racha en la última, el último partido del cruce contra Victoria Tenía muchos partidos de no ganar, consiguió ganar dos goles a uno con ese gol de Ángel Tejeda en el final Cada partido, cada torneo, pues obviamente es una historia diferente Pero cuando valoramos lo que ha hecho Pedro Toro con el Olympia, tenemos que decirlo Siempre que disputó un campeonato en el torneo de la Liga Nacional lo ganó Una final, estamos hablando de Pedro Toro que puede alcanzar el pentacampeonato para él como técnico del Olympia Ahí viene el cuerpo técnico del Motagua que logró ganar, parar una mala racha en la última, el último partido del cruce contra Victoria Tenía muchos partidos de no ganar, consiguió ganar dos goles a uno con ese gol de Ángel Tejeda en el final Cada partido, cada torneo, pues obviamente es una historia diferente Pero cuando valoramos lo que ha hecho Pedro Toro con el Olympia, tenemos que decirlo Siempre que disputó un campeonato en el torneo de la Liga Nacional lo ganó Una final, estamos hablando de Pedro Toro que puede alcanzar el pentacampeonato para él como técnico del Olympia Ahí viene el cuerpo técnico del Motagua que logró ganar, parar una mala racha en la última, el último partido del cruce contra Victoria Tenía muchos partidos de no ganar, consiguió ganar dos goles a uno con ese gol de Ángel Tejeda en el final Cada partido, cada torneo, pues obviamente es una historia diferente Pero cuando valoramos lo que ha hecho Pedro Toro con el Olympia, tenemos que decirlo Siempre que disputó un campeonato en el torneo de la Liga Nacional lo ganó